Música Además de secuestrar, detenerse legalmente y desaparecer a muchísimas personas le robó su identidad, algo que me parece importante y también el derecho, el derecho por ejemplo a decir que no, como hizo Carlos cuando no se quiso sentar al lado de Leopoldo Sortunato Galdíe. Música Convertir todo el horror en curabilidad Tipas corazón, ¿qué haremos de las tripas corazón? ¿Qué pasó? Algo feo, difícil. No lo buscamos, lo buscamos. ¿Para qué lo buscamos? Para saber, para saber, para que nos vuelva pronto. Música Hace unos años, las abuelas, las madres, no van a estar mal las generaciones que vivieron esto. Entonces, por eso empecé con el saber, porque van a ser ustedes. Me parece que el trabajo del Departamento de Cultura y de Historia del Club en ese sentido es muy bueno, que el documental es muy bueno porque agarra un disparador de algo puntual, la historia de, en este caso ahora, ex futbolista, que en su momento era un futbolista, un pibes como pueden ser muchos de los que están acá, y que, como bien él dice, no es una cuestión ni para ser una épica ni una cuestión de un mártir. Sí me parece un acto de resistencia noble en un tiempo que Carlos explicó bastante bien sobre lo que significaba ser un pibes, una persona joven, con inquietudes, con curiosidad, en plena dictadura, en pleno homenocidio. Agradezco mucho, cuando quieran, pregunten, cuando quieran, sepan, investiguen, son ustedes los que decían, y la decisión de ser más buena va a ser buena decidida cuando sepan más. Interesen ser mucho. Gracias, muy amable.